Música ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos a un nuevo episodiozo de Pokémon Inclement Emerald vs Locke Chicos, esta serie está siendo una absoluta locura Estamos cerca de superar la barrera de las 100 muertes, los 100 cuerpos O sea, esto está siendo una barbaridad y con vuestro apoyo está siendo aún mejor El capítulo anterior fue un espectáculo, si no lo visteis ir a verlo lo tenéis en el canal de Pachi Fue una locura, muchos cuerpos, un combate contra Aura y Bruno espectacular Y hoy nos vamos al monte Pírico Pachi, ¿cómo está usted? De hecho, vamos al cementerio literalmente Ahí vamos a dejar ya todos los cuerpos de la serie Y vamos a encontrarnos con todos esos que hemos ido dejando, que no han sido pocos Para empezar tenemos combate obligatorio aquí Y hoy tenemos noticia, por cierto Hay actualización Exacto Hemos cambiado las normas de la ruleta Tanto de la de beneficios como la de putadas Así que la ruleta infernal hoy va a ser más infernal que nunca ¿Quieres tirar la pacha? Gracias como no a armar que de verdad cada capítulo nos pone opciones increíbles De verdad, muchísimas gracias porque te la estás sacando y estás dando en una vida a la serie espectacular Jesucristo Yo solo tengo que comentar que quité a Pelipper del equipo y metimos a Agustín Que es nuestro Staraptor que va bastante loco Va con intimidación Le puse Citrus porque es que no tenemos objetos, de verdad En serio, no tenemos ni el pico afilado, no tenemos nada Bueno, va obviamente Adamant y con estos ataques para pegar como un loco Y ya aviso que voy a proteger a él, ¿vale? Acordaros que la ruleta anterior me salió proteger a un Poke O sea, que si él caía no contaba las muertes Entonces Agustín va a ser kamikaze Va a beber como un loco Porque en total no cuenta su muerte Así que va a beber todo el rato Increíble Y ahora, tenemos puta actualización de ruleta Como tenía que ser que, es que hemos tardado mil años, ¿eh? Sí, sí, lo sentimos, chicos Tenemos tres opciones nuevas que son No curar en tres combates Lo cura Esa es dura O hasta que uno, o sea No hasta que uno ripé Hasta que se ripé O sea, si yo ripé en el primero Ya puedo curar o en el segundo Hasta que eco ripé no puede curar, ¿vale? Vale, después pusimos Ojo, esta es buena, ¿eh? De todos los caídos En todo el capítulo Al final se hace ruleta Y se libera uno para siempre O sea, se libera Lo pierde Se acabó Se acabó Lo liberas y no lo puedes volver a utilizar Y ruleteado, además Y ruleteado Va a ser espectacular Y tenemos la de Cada dos turnos Cambiar de Pokémon Obligatoriamente Haces dos turnos Mucho show Y obligatoriamente tienes que cambiarlo Manualmente Esa es bastante show Porque nos vamos a olvidar Para ver muertes de más Increíble Increíble va a ser esa Así que chicos Vamos con la ruleta infernal A ver cómo se porta hoy Y nos sale ¿Qué salió? ¿Una nueva? No Vale ¿Qué salió? O sea, la que a mí más me jode La que más me jodió en este Loki Muertes por dos Muertes por dos Perfecto Hoy sumamos a A ver, yo en verdad Esta me viene más o menos bien Porque Staraptor no le cuentan Claro Entonces hay que jugar con eso No cuento dos Así que Nada chicos Venga Vamos para allá Ah, no es combate esto Ah, yo pensaba que era combate Ah, vale, perfecto Bueno, pues ya está Pues ahora Nos vamos hacia Hacia el cementerio directo Esto es captura Sí Ruta nueva Bueno, lo tengo Perfecto Bueno, ahora sí Venga, vamos para adentro Venga Eh... Vale Bueno, espera Eh... Debería curar Tengo la mala asada esta ¡Ojo! Ah, Pokémon de ruta ya Sin más ¡Oh! ¡Oh! No vayas ¡Qué cosita! Tengo que ir yo Tengo que ir yo Tengo que ir yo Vamos, vamos Me va a salir Me va a salir Un pedazo de chupet Que me voy a zampar Por no haberlo capturado En el capítulo anterior Vamos ¿Era aquí? Pero es bueno ese ¿O es en el episodio? No, es ahí, es ahí Ah Es ahí, perro Ah, que tenía repelente Ah, perfecto Eres boludo Ahí está ¡Vamos! Vale, era el ace Pero no matarlo Carrerita Eh... Yo lo mato ¡No lo mates! Vale Overhit Vamos Eh... Quick ball Dos Tres ¡Vamos! La quick ball Metí este turbo, ¿verdad? Metí este turbo Metí un mini turbo ¡Ah! Bueno, yo también ¡Ja, ja, ja! Perfecto Lidwick Atrapado Eh... Se lleva el mote de... No lo sé No tengo ni abierto esto Bueno, el mío se lleva el mote de Johan Grande Johan Grande Johan El mío se lleva el mote de nuestro amigo Juanlu Jeje Pues Juanlu Grande Juanlu Vas a ser en Blitwick Grande Juanlu Empieza el capítulo Empieza el show Tenemos varios combates con el Team Aqua O sea que la miniatura Obviamente Obviamente Va a ser full Team Aqua Eh... Ah... Nada, yo voy con Lucho Es que abrir con Lucho es... Es un... Es seguridad Me quiero cortar la polla, tío ¿Por qué? Porque lo que se viene aquí no tiene sentido Ah, vale Pensaba que hayas hecho alguna liada ya otra vez de las tuyas De no poner globo helio No tiene sentido O algo de eso Tres Pokémon Bruxix Cuidado Este tiene seguridad de los colmillos Sí Este pega duro, eh ¿Es agua? Sí, no Agua psíquico Vale Creo que Bullet Sheet Aunque me quedo encerrado en Bullet Sheet Buah, es que lo tumbo, eh Este bicho debería tener baneado el Choice Band o algo Porque pega demasiado Es que yo... Es que para el siguiente cap lo voy a usar ya, eh O sea... Se te acabó el Chojo Se me acabó la... La risa, ¿no? Pues Weevaill me hace un hijo A mí también Será más... Eh, más rápido Vas a más rápido Ay, no cure a este Eh... Vas a ser más rápido Tendrá lucha Voy a hacerlo de Bullet Sheet Soy más rápido, eh Es de papel Es que lo... Es que lo matas No lo mato, no lo mato No es por cinco Sí que lo matas O sí O sí Ojo Ojo Está ahí, ahí, eh Está cerca, eh Vamos Sí que lo matas ¿Cabe? Nah, está loco Está completamente loco Vale, eh Se te acabó, eh El siguiente cap es mío Es que no sé por qué no lo estoy usando Es que soy retrasado Está completamente loco este Pokémon Wailord Oh, vale, perfecto Pues vuelve a seguir Venga, Pachi Puedes seguir jugando si quieres Oye, ¿por qué no lo uso? Es que ¿por qué no lo... ¿Por qué no lo estoy usando? No lo sé Es tu decisión Has metido a Agustín Imagínate este bicho Y si lo llegas a poder proteger Está loco Nah, pero hay una cosa que tengo que hacer Y es que estoy liberándolo demasiado ya O sea, se me está yendo de nivel Y me está desnivelando el equipo Y entonces empiezo a sufrir Voy a ir con... Con Garchomp ahora Vale ¿Cómo vas? Bueno, no te hacía nada Te voy a intimidar Porque si muere Agustín No me importa Es verdad, tío Un intimidador que puedes sacrificar, ¿eh? Te viene increíble No creo que me mate Y ni te mata, bro Increíble Quick attack por si acaso Podría ser hecho close combat Igual lo matabas Pero es más rápido 100% Bueno, el ICICCAS va siempre de último, ¿no? No Eso es salud Hasta luego Vale No cuenta Esa no cuenta Exacto Y fake out, ¿no? O sea, tú solo juegas como hientos de prioridad Es increíble O sea, es increíble Cállate Que solo usa... No, en serio Me va a joder a mí Pero yo creo que sí que habría que banear el Choice Band de... Sí, es cierto que el Choice Band... O sea, me va a joder a mí Porque no lo voy a poder usar Y no lo has usado nada Está muy roto Está muy roto, tío O sea, yo me acuerdo con Jota Que era eso Está muy roto, tío Está demasiado roto A lo mejor... Podríamos ponerle un Life or algo así Pero es que Choice Band Pegata Es que he matado de un Bullet Sheep Sí, sí No, en serio Que está loco O sea, yo me acuerdo que era eso Que one shoteas Y cinco golpes siempre Pues sale Vamos A por la muerte definitiva Ok Pues venga, vamos a por el segundo combate Vamos, perro Que no tenemos... Mira lo que hay justo arriba, eh Ay, lo que nos gusta Se me olvidaba que esto es lo que nos gusta, chicos Los combates dobles Mook Mook Pues abrí bien Por suerte Vamos con el Mega Garchomp Turbo loco Claro, es que tú te puedes dedicar A Aida Brave Beards ¿Qué? ¿Cómo me ha intoxicado si estoy bajo tier? Sí, a mí también me he metido toxico Pero estaba bajo tier Ya, ya, es raro, sí Este juego Este juego es un poco troll, eh Sí, sí, sí Este juego Tiene cada cosa Bueno, espérate No, espérate Que este igual se pone loco Ojo Ojo, eh Este igual se pone loco, eh Es que me bajó la velocidad dos veces Por la puta baba de mierda Mmm ¿Dragon Cloud? Me hace super diente o algo así Crunch Es más rápido que Mega Garchomp A mí crunch también Me baja defensa Bueno Espectacular Pues ahora me mata O sea que No lo mato además Riputra Ah, no Mierda No, no, no Eh Vale ¿Cómo es más rápido? O sea ¿Qué speed tiene? Claro, está aposteado seguro Bueno, pues voy con este Que a lo mejor es más rápido Crunch No lo mato, tío Buah, lo que quita, tío Es que pego Vale, ahora sí soy más rápido Es que pego un montón, eh Pego una barbaridad El Roku este también está loco, eh O sea, es un Pokémon que también no tiene sentido Si le pudiera llevar Specs ya Sería como igual que el otro El super roto Ah, mira, perfecto ¿Tentacule tenía mucho ataque especial? ¿Defensa especial o defensa física? Defensa especial, ¿no? Especial Bueno Igual me tanquea el Thunderbolt Si me lo tanquea igual me mata, eh Nah, es que está loco Que te va a tanquear, tío Es que tienes Pokémon muy rotos, de verdad, eh ¡Está loco! Tienes Pokémon demasiado rotos, tío Demasiado rotos Te espero aquí Voy buscando objetos Vale Eh A mí me huele mal este combate Y creo que vamos a estrenar Las muertes por dos Tú no, porque tienes un Pokémon que da igual, ¿sabes? Pero yo sí Perfecto Hay otro combate Yo me sumo 10 Yo me sumo 10 Me sumo 10 En vez de 12, 10 Ah, 6 A rezar Este combate pinta duro, eh No, Shells más Voy a por él, eh Fakeout y... Tienes Shells más esa mierda, tío Fakeout y... Bueno, yo tengo Bullet Shit Te diré Y Close Combat, tío Espera, espera Voy a quitar a este Por si tiene algo de hielo Meto a Jaume Bueno, espérate Como haga algo... Fuera, 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 fuera Fuera de ahí ¡No, no lo mato! ¿Qué le has hecho? Fakeout y... Close Combat Y Close Combat, tío Mete la lluvia Ah, el Jellicent Perfecto Va a ser un combate de lluvia, ¿no? No, yo lo bueno es que tengo el Bullet Shit Nada, no tiene sentido este Pokémon Vale, ¿qué más cosas tiene? Quilfis, intimidador Y está muy... Y tiene... Tiene... Nado rápido Joder ¿Cómo ha tenido nado rápido sin intimidación? Ah, claro ¡Perfecto! Así somos No me quemes Atlas No me quemes Atlas, tío ¿Cómo pega el Jell? Y me quema, tío ¡Joder! ¡Qué mala suerte! ¿Escaldar? Me quema el primer turno, tío Y mira lo que me pegó Y me intimida ¡Joder! Ya, es putada el intimidador, eh Yo estoy intimidado Mira lo que le estoy quitando Una mierda, tío Mira, eh Es neutro, también te digo Cinco golpes Y ahora, eres más rápido, Jaume Lo matas, tío Por favor Aunque estés intimidado Vale Te vas a... No lo mata, tío Ah, Thunderwood Vale Bueno, esto sí que me va a joder, eh Cascada Shadow wall Tanqueas, Jaume ¿Cómo pega el Quiflis de mierda, eh? ¿Cómo pega, tío? Voy con Pingu, tío ¡Lantur! Joder, chaval Voy a ir a por ese lado Waterfall Va por el Paraflins, tío ¿Se puede dar más asco? Echo tres capítulos anteriores Nada, muere Lutz ¡Es verdad! ¡Cállate, perro! ¡Cállate! Dos muertes Cayó Lutz No ha hecho un buen cambio aquí ¡Ah! No te paralices, Biel, por favor Y rayo confuso, tío Thunderwave y rayo confuso al mismo Pokémon hicieron, eh Para que no ataques ni pagando, eh Ataca, por favor, Biel, tío Atacarás Así me gusta Es tipo siniestro, Quiflis No En este juego Es veneno-agua, ¿no? O sea, no creo que le hayan cambiado el tipo Sería raro, eh Voy a ir ahí Petal Dance ¿Lo tienes que...? Pingu Pingu Escúchame Mátalo Un PS, tío Psíquico Este juego me odia, tío No me quita nada Joder, es que de pingüinito, tío De verdad, eh Está completamente loco, la verdad Vale, ¿se muere? No, tío Se cae un PS Y escaldar Aguanta Biel, Biel, Biel Vale Vale Biel, pega, por favor, tío Vamos, Pingu Se paraliza No, Cof ¿Me quitas lo de la precisión? Que me da igual Tengo un pequeño problemita Vale Mate a Lippard Ok, me quedo solo contra uno, creo He matado todo un lado En teoría Salvo que me trolee el juego Vale, Among Us Perfecto Vale Necesito que retrocedas Necesito que retrocedas Among Us Trueno sin lluvia Y no me falla, tío No No me puede paralizar ¿Se te ha acabado la lluvia? Sí Qué perro Petal Dance Lo matas Es por un cuarto, eh Aunque tiene muy poca vida No lo matas ¿Me mata? Espora Vale Vale, me salvaste ahí Eh No hay perro No pasa nada Oh, que está confuso Pingu No, Pingu Pingu Es Luchbomb No te mata No te mata, tío ¿Cómo no? Tiene cara Antonia en Lippard, tío Pero cuatro muertes ya, eh Tiene cara Antonia, tío Rayo confuso Para, tío De verdad Qué asco Ah, el Lanturn No me acordaba El Lanturn tiene Va, me da igual Voy a hacer bubub Obviamente lo va a tener ¿Cuánto le quito con esto? Ah, debajo de la defensa especial Vale Bien, ya está Ya está, ya está, ya está Bubub Vale Y bien, por si acaso Ya está ¿Cómo vas? Ni un cuerpo Qué joder, tío El puto Lanturn Qué pesado es, de verdad Ah, me queda solo Vale, vale, bien Vale, creo que me lo paso sin cuerpos Pues sería bastante LOL Porque yo he perdido cuatro Crítico, tío Vale Bueno, no estás ahí, ahí, eh Buah, con ese vas volando Vale Close combat Lo matas cien veces Y ahora queda la Mongu solo, creo Sí Buf ¿Eres Choishban? Con el Dinka Nada, la verdad Nada, bien Hago el cambio Perfecto Aquí la hago así Saco a Dinka Vas volando Nada Perfecto Nada, no te mata, tío Perfecto Sin cuerpos Por la confusión, tío No me he dado cuenta de la confusión No me he dado cuenta, tío Si no, habría perdido solo dos cuerpos Vale, bien Chicos, cayó Agustín Pero no cuenta Así que Es verdad Es verdad Esa norma es mejor de lo que parece Es muy buena Porque es eso Puedes sacrificar Y si se lo pones a un Pokémon bien En plan Que pegue mucho Y tal O que pegue mucho con ataques de recoil Es clave Este va a ser muy tocho, creo ¿Este cómo hace? Sí Creo que es administrador o algo, ¿no? Supongo Supongo que será algo tocho A ver Buah Sí, es admin Es el admin, tío Equipo de lluvia Seis Pokémon Pelipper Equipo de lluvia Buah Pues va a tener de estos que tienen más velocidad Swift Swim Swift Swamp Equipo de lluvia, tío Nada, es que tú lo vuelas ya No, no, no No le voy a hacer Rock Blast No le he hecho Rock Blast ¿Qué? ¿Qué tiene? ¡Oh! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Qué dices? Tío, me mata No, no, no Mira lo que me está quitando Me está quitando lo mismo que le quito yo Pero no te mata, coño ¿No? Yo creo que no Lo que no sé es si le mato yo ¿De 118A? No, no No, no te mata No te mata Te quedas en rojo, pero no te mata ¡Qué locura! Con Rocky Helmet ¡Qué hijos de puta! Increíble ¿Y por qué Rocky Helmet? En Pelipper Mira, me ha dejado un 40% Muy random, eh Muy random Muy random Y encima me lo he zampado Con el peor Pokémon posible Tal cual, tal cual Hostia Vale, ¿qué más tiene? Heliolisk Buah, que rapidísimo Este Pokémon es rapidísimo Con truenos como un loco Con truenos como un loco, tío Vale Hazme trueno, tonto Venga Tu casa Eh, volador a volador es, eh Pockifica No No Ah, Weather Ball No, pero no me mata O sea, no jodas Es agua Vale Ahora tendrá un volador, ¿no? Y me cambiará Dry Skin se cura Ah, que tiene Dry Skin Ahí está Tiene un levitador, ¿no? ¿O un qué? 6 mitos Ah, pues no Bueno, te vas a comprar un tick No me mates, no me mates, no me mates No me mates, no me mates Vale Tremenda tool Ah, pero este tiene El Lo de la habilidad Este es más rápido Voy con Pingu No me hagas nada raro Ice Punch Joder Tiene Ice Punch, tío Si Pinguinito ese tanquea todo, tío Es Jesucristo, la verdad Vale, este me va a hacer trueno Vale, Ice Punch Tengo a Jaume Es que tengo a Jaume No me lo puedo creer, tío ¿Qué pasa? Sí, porque he cambiado a Jaume Porque me va a hacer Ice Punch Y me hace Earthquake, ¿sabes? Eh... Para el Heliolix, tío Ah, tiene power Rift Jaume Es espectacular, tío O sea, es espectacular Escucha, el Heliolix me viene muy mal, ¿eh? Hostia, ¿qué hago, tío? Quiero guardarme a Agustín Para poder intimidar en un futuro, tío Voy a sacar a Aaron Waterball al cambio Estoy jugando mal, tío Tú, 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 tú ¿Cómo pega tanto, tío? ¿Cómo pega? Sí ¿Es Life Orb? No, sí Sí Ah, contra Ice King se recupera Perfecto Me mata ya, Aaron Qué locura lo que te pega, ¿eh? No tiene sentido que pegue tanto, ¿no? No sé No sé nada, tío Este juego es una mierda Así te lo digo Eh, nada Yo rifeo este combate Voy a rifear, tío Es que Waterball Mira lo que me pegó, tío Y es rapidísimo, Heliolix Es lo malo Es más rápido Waterball Lo falla Por el objeto Por el objeto ese Que evita Que puede bajar la precisión del rival Focus Blast Y no me falla, tío Focus Blast De verdad Para reírse de mí, tío Para reírse de mí Hostia ¿Cómo pega, tío? Es Power Thunder Pingu Eres Pingu Que te paralice por lo menos, tío No 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 Que te paralice, tío No Vale, por favor Tío, que ahora no voy a atacar Es que no voy a atacar Lo estoy viendo, tío Vale Uf, menos mal Fuera ¿Y qué le hago al Heliolix? Es tipo normal, ¿verdad? Sí Esta mierda tiene Anchor Shot Que te puede A ver cuánto me quita a Dinka No tiene sentido lo que pega Es que no tiene sentido lo que pega No tiene sentido lo que pega, eh Y no lo mataré, ¿no? Vale Es que, la verdad Buah, Delmais, tío La verdad que Dinka ha pegado como un camión, eh 6, mi toad Nah, ese te va a hacer un hijo Lo voy a intimidar Y ya sacrifico a Agustín Y después saco a Biel Biel lo debería tanquear todo ¿Qué va a hacer? Va a hacer algo de planta, ¿no? Momento, Samu Hazme algo tierra ¡Bien! Vale Anchor Shot Qué perro es Esto pega como un camión Qué barbaridad Que tenía algo hielo este, ¿no? Ice Punch Tenía Ice Punch, sí, ¿no? Sí, tiene Ice Punch Es que no sé si vuelve No, Aire Slash No sé si vuelve a darme a Agustín Flinchéalo Flinchéalo ¡Vamos! ¡Vamos! Es increíble tu suerte, de verdad ¡Vamos! Siempre, siempre Te pasan esas cosas en los turnos clave, tío Este ha sido muy clave Es que es increíble Tienes mucha suerte, tío De verdad Este ha sido muy clave Lo necesitaba Porque si no, perdió otro Pokémon Y ahora puede que no Vale, dos Pokémon Bueno, igual pierde O sea Vale, Guiara dos Guiara dos Tanqueas, tanqueas, Biel Tanqueas, tanqueas, tanqueas Vale Pinta muy mal Ah, tiene valla de planta, hijo de puta Lo vuelas igual, yo creo Igual, sí Porque es mucho daño A ver Me va a pegar un ataque de agua Que no voy a querer dos, ¿sabes? Pero es que Buah, Toxicroak con piel seca también Tiene Toxicroak Ala, pues Voy a cambiar a Pingu No, no, no Es mega Es mega, Guiara dos Y puede hacer Danza Dragón Como haga Danza Dragón he perdido Ya te lo digo Vale, Waterfall Se mete Bull Cap Toxicroak Ripingo Se acaba de meter un Bull Cap Toxicroak, tío Pues cuidado ¿Qué tipo es este? Es agua siniestro No, el Toxicroak Ah Eh... Lucha Veneno lucha Veneno lucha, ¿no? Vale Sushi más rápido Sucker Punch Que hijo de puta, tío Esa no cuenta, por suerte Esa muerte Sucker Punch Esa muerte La esquivas No lo matas De verdad Esto me mata, ¿no? No No que va En lluvia, tú ¡Oh! Es increíble, tío Tanqueas todo, tío Te quedan siempre en rojos Está loco este Pokémon De verdad, tío Este Pokémon está loco Vale, ¿qué me queda? Entonces el Toxicroak Menos mal que me he guardado A Samuel Ahora bien Porque se que aquí a Biel Mierda Ah ¿Va a hacer Sucker Punch? Sucker Punch Va a hacer Sucker Punch Poison, ya Vete a la mierda, tío Vale Tanqueas todo, tío Sucker Punch ¡Vamos! Tanqueas todo ¡Vamos! Y aún por encima te digo yo Lo del Sucker Punch De verdad Ahí está el Roost Y yo creo que ya me lo paso, ¿no? Aire Slash Lleva Es increíble Lleva tres Bull Cup Me repea Poison, ya Uff Es más rápido, ¿no? Qué putada Disprotect Nada, ya lo matas No No, porque se cura Con lo negro Y con la lluvia Ah, que él también se cura Claro Creo que lo he flincheado Pero bueno No sé Porque no me ha atacado O no sé qué ha hecho No se ha hecho Bull Cup A lo mejor ha hecho Bull Cup Buah Qué locura, ¿eh? ¿Cuántos pukes he perdido, tío? Dos Ripeo ¿Ripeas cien por cien? Sí Sí, sí Porque es que mira, tío No le Es que Mira lo que le quito, tío Drive Punch Nah, ripeo Buah No tienes nada especial Qué putada Se te ha complicado ese Pokémon, ¿eh? No le quitas nada Es que es increíble La suerte que tienes, tío No tiene sentido Me da igual llorar, tío Pero es que no tiene sentido Los turnos clave, tío Siempre te pasa algo Para pasarte el combate Y mira Uno a 10 PS Otro a 40 PS O sea, siempre te caen en rojo Es increíble Ha sido Mucha suerte el flinche Si no me flinche ahí Y me mata Samuel Ya no tengo manera de bajarme al Toxicroak Porque los demás son físicos Bueno, a ver Lucho podría haberlo intentado Pero tiene Shacker Punch Habría Habría ripeado Seguramente Ha sido Es que es increíble O sea Ha sido muy clave Yo nunca tengo esos toques de suerte De decir Turno clave Pero es que además Cuando a mí se me ha complicado Como fue en el capítulo anterior Tú Se te complicó también O sea, es plan Yo ripeé Tú Por un Pokémon Y yo pues me he pasado Mucho más Yo 10 cuerpos Y tú Yo 8 Es que van por encima Sumas más Es que es increíble Es increíble Porque yo cuando pierdo Ripeo Tú sufres Y te caen 2 Sí Lo que pudo ser y no fue Bueno Pues nada Tírame la ruleta Lo bueno es Como siempre Ruleta Chicos Esta se va a llamar La pachiruleta Porque básicamente Hace que no la tiramos para mí Yo no sé cuánto tiempo Tal cual Pero bueno No estás a muchas muertes Tampoco A 8 Es que A 6 Sí, a 6 ahora creo Bueno Vamos a darle un poquito de caña Y Captura extra en ruta anterior No he avisado De que hemos puesto Una norma nueva En la ruleta Que es que Se llama Es injusto Tío Esta norma es para pachir ¿Vale? Esta norma Lo que ocurre es que Durante ese capítulo No sumas muertes Pero No puedes capturar En la siguiente ruta Así que Bueno Está bien Es una buena norma Pero No ha salido ¿Dónde quieres capturar? ¿Qué más da tío? Captura aquí Yo que sé Es que Esa norma en verdad es una mierda ¿Quieres cambiarla? No Da igual Bueno Pero es que sin banda focus tío A ver La podemos meter Creo que se puede meter Bueno chicos El mote del Futuro Gengar Se lo lleva Fanks Ahí está Ahí está Grande Fanks Mega Gengar Poderoso Bueno Pues nada Lo de todos los días ¿No? Un poco lo de siempre Yo reveando Eco teniendo suerte Lo de siempre Habéis venido a ver Lo que habéis venido Chicos Ya lo sabéis Esto es el show Tras el show Tras el show De mi suerte Y las lloradas de Pachi Compañeros Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio En el canal de Pachi Chao Chao